Aprovechar dos cosas, una que algunos de los que están presentes en la calle también están participando en el plan estratégico de la actividad deportiva, en ese plan que se va a una comisión de la cual hay representantes de clubes privados, como en el caso del Club Fernando, de Reyes y Acá, de Club, de una institución intermedia, un club de barrio, y algún funcionario del municipio, en este caso yo por roto parte de esa comisión, estamos trabajando sobre algún tema en particular que es, con algunos de ustedes también ya lo vimos haciendo, que es el tema de armar una carta de compromiso con las instituciones intermedia y los clubes de barrio para llegar a un, digamos, avanzar en la estrategia de lo que creemos como el deporte internacional y en esta carta de compromiso lo que estamos buscando es que todos los chicos que participan en las instituciones intermedia, en los clubes de barrio, en los clubes de privado, en alguna actividad deportiva, tengan información de si están participando en las mismas con la organización médica y si están dentro del sistema de salud. Eso, como aviso, un poco como aviso para el día de lo que estamos trabajando, y ahora, bueno, la idea de hoy era cerrar. Yo voy a pedir a...